Este es un 2012 Jeep Liberty con el motor 3.7 y el día de hoy vamos a cambiarle el radiador. Bueno, aquí vamos a empezar quitando lo que viene siendo esta reserva del agua y para eso vamos a ocupar un desarmador plano para quitar esta abrazadera y remover esta manguera. Esta manguerita solamente entra a presión, aquí vamos a hacerle palanca hacia atrás para zafarla. Vamos a necesitar un dado T25 de estrella para quitar este tornillo de aquí y este tornillo de acá. Bueno, enseguida aquí debemos desconectar a estas mangueritas que están aquí. Estas son las mangueritas que van para los limpiabrisas. Y para tener un poquito más de espacio vamos a remover la batería de la camioneta. Vamos a empezar removiendo la terminal negativa, es un dado 13. Van a ocupar un dado medida 10 para mover este tornillo que está aquí. Este es un bracket que está deteniendo la batería para que no se mueva. Vamos a quitar aquí el conector del motorcito y para eso van a usar un desarmador plano delgadito. Lo van a meter aquí en este hoyito y lo van a levantar hacia arriba. Al mismo tiempo vamos a parar el conector. Enseguida vamos a quitar estas mangueritas de aquí. Si está muy pegada la mueven para los lados para que se despegue. Y con una palanquita la podemos aventar hacia atrás. Nada más que cuando lo quiten van a empezar a tirar el agua de aquí de los limpiabrisas. Lo cual yo aquí voy a poner una manguerita. Y la voy a meter para acá dentro del contenedor para que ya no esté tirando el agua. Y vamos a hacer lo mismo en esta de acá. Nada más tengan mucho cuidado porque estas mangueritas a veces se quebran de la parte de aquí adentro. Porque se reseca. Entonces tengan mucho cuidado cuando la estén quitando. Y aquí vamos a ponerle otra. Esto es opcional si quieren usarlo para que no hagan tiradero de agua en el suelo. O para que no se les desperdicie el líquido de limpiabrisas. Bueno, enseguida vamos a quitar otros dos tornillos. Viene uno de este lado, en la parte de abajo. Y viene otro más en la parte de allá abajo. En esta dirección. Pero para llegar a ese tornillo necesitamos de remover aquí el housing del filtro de aire. Vamos a necesitar un dado 8. O un desarmador plano. Para aflojarlo de aquí. Se lo hacemos hacia atrás. Para zafarlo. Y quitamos este de aquí también. Para quitar esta tapadera. También zafan esta manguerita que está en la parte de atrás. Esta parte solamente la levantan para desatorrarla de la parte de abajo. Y aquí lo vamos a sacar. Bueno, el tornillo que van a remover de la parte de acá abajo. También es T25 de estrella. Es este tornillo. Yo lo acabo de quitar. Y lo van a encontrar ahí. Viene ahí en ese hoyo. El de este lado también lo va a llevar ahí abajo. Ahí donde está ese hoyo. Este camioneta ya no lo tiene. Parece que ya se lo habían quitado y no lo pusieron. Pero son dos tornillos que deben de remover en la parte de abajo y los dos de la parte de arriba. Quitando eso, entonces esta parte solamente la van a aventar hacia atrás para zafarla de aquí enfrente. Y aquí nada más lo hacemos hacia arriba para sacarlo. Enseguida vamos a venir por aquí y vamos a quitar este conector. Este conector es el de los ventiladores. Yo aquí ya lo quité. No lo grabé porque sí me costó un poco para sacarlo. Porque va metido aquí adentro. Y pues no hay mucho espacio para poder hacerle presión aquí al broche. Pueden hacerle presión por acá, por este lado. Si ven aquí donde se asoma el dedo. Le hacen palanca. Y pues lo van a jalar al mismo tiempo para atrás. Y es una de las formas como pueden quitarlo. Nada más si está un poquito entretenido por el espacio que tiene ahí. Bueno, quitando este, enseguida vamos a quitar dos tornillos medida 8 que están agarrando lo que viene siendo el protector del ventilador. Va uno ahí de ese lado y lleva otro acá. Ya que quitamos los dos tornillos de las orillas, enseguida vamos a venir por aquí. Y vamos a quitar un tornillo medida 10 que está allá en la parte de abajo. Ese es el tornillo que está ahí. Ese tornillo está agarrando un bracket donde están agarrando esas dos líneas. Bueno, ahí ya quité yo el tornillo y metí la mano por aquí, por este espacio. Por aquí la podemos meter para poder quitarlo. Bueno, una vez que ya quitamos eso, enseguida vamos a despegarlo de la parte de abajo. Ya que nada más está metido en unas guías. Entonces aquí vamos a agarrarlo y lo vamos a hacer hacia arriba. Ok, así salió. Enseguida vamos a poner un contenedor en la parte de abajo y vamos a abrir esa llave que está ahí para sacarle todo el anticongelante al radiador. Y la razón por la que lo estamos cambiando es porque se reventó de aquí de la orilla. Como pueden ver aquí tiene ya la marca donde estuvo tirando el anticongelante. Bueno, aquí ya abrí la válvula en la parte de abajo. Pueden darle vuelta con unas pinzas si está muy apretado. Estas son las que yo usé. Para agarrarlo aquí y poder abrirlo. Bueno, espero que se esté mirando bien aquí lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que está un poquito oscuro porque está bien nublado. Está lloviendo un poquito. Y pues creo que se mira un poco oscuro el video. Pero espero que se den una idea de lo que estoy haciendo para que no batallen para cambiarlo. Bueno, enseguida vamos a ocupar un desarmador plano o un dado 8 para quitar esta abrazadera de aquí. Para zafar la manguera. Ahora solamente la mueven para hablar para que se afloje. Y ya que la hacemos hacia atrás. Vamos a hacer lo mismo con la otra de allá abajo. Bueno, enseguida aquí vamos a quitar dos tornillos medida 10 que están agarrando el radiador. Es ese que está ahí y va otro más de aquel lado. Bueno, ya que quitamos los tornillos enseguida vamos a aventar el radiador un poquito para adentro. Igual podemos levantarlo para zafarlo de unas guías que están metidos allá en la parte de abajo. Una de este lado y otra de aquel lado. Entonces lo van a levantar y lo van a recargar hacia adentro. De los dos lados. Y eso es porque tenemos que desconectar el condensador del aire acondicionado que va aquí. Ahora como pueden ver ahí lleva un tornillo medida 8. Y lleva otro más en la parte de abajo. Aquel que está allá. Vamos a tener que quitar esos tornillos. Ya que los hayamos quitado entonces vamos a levantar el condensador hacia arriba para poder zafarlo. Ya que está metido ahí en una guía y otra más en la parte de abajo. Ahora esto yo lo voy a hacer así. Aunque algunas veces pues quitan toda la defensa de acá enfrente. Pero es mucho trabajo. Entonces esta es la forma que yo lo voy a hacer. Para ahorrar un poquito de tiempo. Nada más tengan mucho cuidado cuando doblen esta parte para allá. Con estas líneas de aquí. Que son líneas del aire acondicionado y no podemos doblarlas demasiado porque se pueden romper. Bueno entonces van a ladear este hacia adentro. Y vamos a quitar aquí el primer tornillo. Ok ahí se me cayó. Bueno vamos a ir hasta el que vamos a ir a agarrar el que está hasta abajo. Ok ahí salió también. Y va a estar un poquito incómodo ahí pero si se puede sacar. Enseguida de acá solamente lo levantan hacia arriba para zafarlo. Bueno yo creo que ahorita aquí. Bueno parece que ahí zafó. De ese lado. Y de este lado también. Quitando eso ahí ya queda el radiador completamente suelto. Entonces ahí ya lo vamos a poder sacar. Que nos van a levantar. Y lo vamos a ir para afuera. Bueno aquí tenemos ya el radiador afuera. Y vamos a comparar lo que sea igual. Que el que vamos a instalar. Porque algunas veces vienen diferentes. También algunos radiadores nuevos. Vienen sin estas gomas. Si el que están usando no las trae. Pues se las van a tener que quitar alrededor viejito. Y pasarlas al radiador nuevo. Este que estoy usando viene completo. Si las tiene. Y también tiene las de acá arriba. Bueno si ya lo revisaron y todo está igual. Enseguida vamos a instalarlo. Bueno aquí vamos a meterlo. Lo vamos a poner un poquito así de lado. Lo van a dejar así metido hacia adentro. Enseguida van a agarrar este condensador. Lo van a levantar un poquito. Para engancharlo en la guía que está acá abajo. Ahí en ese bracket. En la guía de acá arriba. Y ya que ensamblen esas dos guías. Entonces van a alinear los tornillos de acá. Y lo van a apretar. En este de aquí y en el de abajo. Nada más cuando lo aprieten. No le den mucha presión cuando llegue el tornillo. Nada más que llega a tope y es todo. Porque si tratan de darle mucha presión. Pueden quebrar el radiador. Ya que la rosca viene agarrada de aquí. Bueno yo creo que ahorita ahí lo voy a poner. Y luego ya le seguimos con el siguiente paso. Bueno pues aquí ya pude poner el condensador. Ya lo metí de ese lado ahí en su guía. Arriba y abajo. Y pues también ya pude poner los dos tornillos. Ahora esto no lo grabé. Porque pues ocupo de meter las dos manos. Y se tapa y no se mira bien. Pero así de la misma forma que hicimos para quitarlo. Así lo van a ensamblar. Así tenemos algo de espacio. Ahí para poder trabajar. Como pueden ver ahí si hay algo de espacio. Y pues solamente con el radiador hacia adentro. Ahí lo pueden poner y no van a batallar. Bueno ya que lo atornillaron. Enseguida. Vamos a levantar el radiador. Y meterlo en sus guías en la parte de abajo. También de este otro lado. Acomódenlo bien. Y ya que entre solamente las impresiones hacia abajo para que se atore. Ya que lo metieron. Este lo van a recargar hacia adentro. Y poner el tornillo que viene de este lado. Y el tornillo acá. Ok. Ya que lo alinearon. Todavía no lo vamos a apretar. Primero vamos a poner el tornillo de aquel lado. Bueno. Ahí ya quedó apretado el radiador. Enseguida lo que vamos a hacer. Es poner las mangueras. La que va en la parte de abajo. Y la que está aquí arriba. Tengan mucho cuidado cuando estén apretando estas abrazaderas. Porque si le dan mucha presión. Pueden reventar la abrazadera. O se puede quebrar el radiador. En la parte de adentro. Si le hacen mucha presión. Se aplasta y se quebra. Bueno. Enseguida vamos a revisar bien. Que no se nos haya pasado nada. Porque enseguida vamos a meter el ventilador. Asegúrense que esa manguera quede bien ajustada. La manguera de acá. El condensador que quede bien agarrado en el radiador. Porque si queda suelto. Va a estar haciendo ruido. Y pues que el radiador también quede bien agarrado con sus tornillos. Si todo eso está bien. Enseguida vamos a meter los ventiladores. Y el ventilador. Tiene que ensamblar en esa guía que está ahí. Y lleva otra guía de este lado. Lo van a meter que encaje ahí. Lo hacen hacia afuera. Y le ponemos los tornillos en las orillas. Vamos a ponerlo primero en las guías de la parte de abajo. Bueno ahí ya puse el ventilador en su lugar. Y también ya lo metí en sus guías. En la parte de abajo. De los dos lados. Bueno enseguida lo que vamos a hacer es regresar los dos tornillos. Que vienen aquí en la parte de arriba. Nada más cuando apreten esos tornillos también tengan mucho cuidado. Porque. Esa rosca agarra aquí en la base del radiador. Y si le dan mucha presión pueden quebrarlo. Les digo para que tengan mucho cuidado en eso. Ya que el radiador nuevo viene sin rosca. Estos tornillos cuando van entrando van haciendo la rosca. Entonces si los forzamos o los metemos un poco chuecos. Se puede tromar el radiador. Bueno ahí quedó también de ese lado. Enseguida vamos a regresar al bracket que quitamos en la parte de abajo. Es el que agarra las dos líneas. Bueno ahí ya alineé el tornillito. Ahora vamos a meterlo. Como pueden ver yo zafé las dos líneas. Para poder acomodar el bracket. Porque el bracket cuando estamos metiendo el ventilador. Pues se mueve un poquito para arriba y para abajo. Y no queda alineado. También lo que pueden hacer si ustedes quieran al principio. Estafar nada más las dos líneas. Yo quito el bracket porque a veces se atora. Y pues se batalla más para sacarlo. Bueno una vez que ya atornillamos el bracket. Entonces las líneas solamente la regresan ahí. Y la hacen presión hacia adentro para que atore. Bueno ahí quedó también ya esas dos líneas ahí. Asegúrense de que queden bien en sus brackets. Porque si no lo atoran. Pues con la vibración. Se va a estar moviendo y va a estar haciendo ruido. Bueno enseguida aquí vamos a conectar el ventilador. Vamos a poner la conexión. Y asegúrense que entre bien hasta adentro. Se va a oír un pequeño tronillo cuando el broche agarra. Para que se aseguren de que atore. Ok ahí entró. Ya que entra. Entonces lo vamos a volver a agarrar de aquí del conector. Y lo vamos a jalar hacia atrás. Solamente es para comprobar de que no se va a zafar. Enseguida aquí regresamos. Este contenedor de agua. Este es para limpia brisas y para el radiador también. Y pues ahí vamos a ponerle sus tornillos. No se les olvide también poner el que va de este lado. Enseguida vamos a conectar las mangueritas que habíamos quitado aquí. Y regresamos el conector. Quitamos esta de aquí. Y aquí le ponemos la tapadera. Vamos a regresar también a esta manguerita. Le ponemos aquí la abrazadera. Vamos a regresar al housing del filtro de aire. Al igual que esta parte de aquí. Alinea con esta manguera que está aquí. Bueno vamos a alinearlo. Ya que esté alineado. Solamente las impresiones debajo para que se atore. Vamos a regresar aquí la tapadera. Estos brackets de aquí entran en las guías de atrás. Ya que entran en las guías le ponen seguros. Y este aquí lo ponemos. Vamos a apretarlo. Y vamos a regresar también la manguerita de acá atrás. Bueno enseguida aquí vamos a regresar la batería. Vamos a ponerle este bracket. Esto es para que detenga la batería que no se esté moviendo. Vamos a regresar primero. La positiva. Y la negativa. Bueno ya que regresamos todo lo que habíamos quitado. Enseguida vamos a llenar el sistema de refrigerante. Y vamos a tener que abrir esta válvula de aquí para sacar el aire. Y la medida de ese tornillo es de 8 milímetros de llave Allen. Vamos a removerlo. Bueno vamos a empezar a llenar aquí el radiador. Ok. Ahí empezó a tirarlo. Entonces vamos a tapar. Y vamos a apretarlo. Bueno ya que le apretamos. Vamos a seguir llenando acá el radiador. Ok. Ahí llenó. Bueno vamos a dejar así destapado. Y vamos a encender la camioneta. Van a encender el calentón al máximo. Y la velocidad es más o menos aquí. Antes de la mitad. El calentón lo encendemos. Porque hay dos líneas que entran a la cabina. Al radiador del calentón. Y eso es porque por una línea entra el agua. Y cuando se da vuelta se regresa. Se trae el poco aire que le haya quedado en el sistema. Aunque ya lo sacamos por acá. Pero algunas veces todavía le queda un poquito de aire. Y es lo que estamos haciendo ahorita de sacárselo. Se van atraficando aquí en el radiador. Si se baja el nivel. Pues nada más le rellenan ahí lo que le falte. Una vez que aviente el aire caliente. Allá en la cabina. Van a apagar el calentón. Van a revisar el radiador. Si le falta. Le compensan ahí lo que le falte. Y lo van a tapar. Una vez que lo tapen. Ya no lo vayan a abrir. Y nunca quiten un tapón de un radiador. De una reserva de agua. Cuando la camioneta está caliente. O dejó de trabajar. Porque la presión puede hacer que les aviente el tapón. Y pues se pueden quemar. Bueno ya después de que tapamos. Por último y lo más importante. Es esperar a que el ventilador encienda. Si el ventilador no enciende. Es probable que la camioneta se les caliente. Otra cosa. Siempre que cambien un radiador. Es recomendable poner el tapón nuevo. Como pueden ver. Este que yo quité. Es el tapón viejito. Aquí se le mira en el empaque. Unas pequeñas quebraditas. Aquí. Acá. De este lado. Si ven como está todo reventado. Este tapón ya no sirve. Sigue saliendo aire. Le acabo de rellenar. Y si ven como salió otra vez burbujas. Todavía tiene un poquito de aire el sistema. Bueno aquí la temperatura ya casi llega a la mitad. Y el aire ya está aventándolo caliente. A lo cual voy a apagar el calentón. Vamos a poner aquí el tapón del radiador. Y pues ya solamente hay que esperar a que el ventilador encienda. Bueno ahí empezó a trabajar el ventilador. Acaba de encender. Pues voy a esperar que está trabajando. Bueno y ahí quedó terminado el trabajo. 2012 Jeep Liberty con el motor 3.7. Y le cambiamos el radiador. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.